Inundado, terminó el primer piso de una vivienda del barrio Libertador de Ibagué por la ruptura de una tubería de 21 pulgadas. Los hechos se reportaron en la madrugada de este lunes y los propietarios de la casa aseguran que hubo afectaciones a enseres e infraestructura, pero nadie les responde. Esto ocurrió el día de ayer a la madrugada, más o menos desde la una y media de la mañana hasta las cinco de la mañana estuvimos nosotros ahí tratando de evacuar el agua y buscando la opción de que no se nos emitiera más el agua, pero era demasiada agua. Llamamos a Libala, todos los números que aparecían de Libala y imposible, tocó con la policía, la policía vino hasta acá, fueron hasta Libala allá, vino un señor, cerraron una válvula, no era esa, resulta que era del acueducto complementario, entonces hasta que no cerraron el acueducto complementario el agua no empezó a mermar. De acuerdo con los afectados, al lugar han llegado operarios para revisar la tubería, pero ninguno se apersonó de evaluar los daños causados al inmueble.